Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 5 de enero de 2020. Tema Dios. Texto de oro, primero de Reyes. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Lectura alternada de Euteronomio. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo aliarás, si lo buscares de todo tu corazón, y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Aprende, pues, hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido, seré en la tierra. Isaías, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo, seréis salvos, en quietud y en confianza, será vuestra fortaleza. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Éxodo Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. He aquí, Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuceo a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estérele en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abram, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y dijo Moisés a Jehová, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Deuteronomio Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Proverbios Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Jeremías He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y éste será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Juan y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de Elías y las ovejas le siguen porque conocen su voz. más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y aliará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Dios, el gran yo soy, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todo acción, todo sabiduría, todo amor y que es eterno, principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor, toda sustancia, inteligencia. Pregunta ¿Hay más de un Dios o principio? Respuesta no lo hay, el principio y su idea es uno y ese uno es Dios, el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente y su reflejo es el hombre y el universo. Omni es tomado del adjetivo latino que significa todo. Por tanto, Dios reúne en sí todo poder o potencia, toda ciencia o conocimiento verdadero, toda presencia. Las variadas manifestaciones de la ciencia cristiana indican mente, jamás materia y tienen un solo principio. El principio divino del hombre habla por medio del sentido inmortal. Los patriarcas inspirados por el alma oían la voz de la verdad y hablaban con Dios tan conscientemente como un hombre habla con otro hombre. Si el espíritu llena todo el espacio, no necesita de métodos materiales para la transmisión de mensajes. El espíritu no necesita de alambres ni de electricidad para ser omnipresente. Dios es espíritu, por tanto, el lenguaje del espíritu tiene que ser y es espiritual. la ciencia cristiana no atribuye naturaleza ni significación físicas al ser supremo o a su manifestación. Solo los mortales hacen esto. El lenguaje esencial de Dios se menciona en el último capítulo del Evangelio según San Marcos como la nueva lengua, cuyo significado espiritual se logra mediante las señales que la siguen. Ni oído oyó, ni labio habló, el lenguaje puro del espíritu. Nuestro maestro enseñaba la espiritualidad por similes y parábolas. como estudiante de lo divino revelaba a Dios al hombre ilustrando y demostrando la vida y la verdad en sí mismo y por su poder sobre enfermos y pecadores. La evidencia obtenida de los cinco sentidos físicos solo se relaciona con la razón humana y debido a su opacidad que no deja pasar la luz verdadera, la razón humana oscuramente refleja y débilmente transmite las obras y palabras de Jesús. La verdad es una revelación. El sonido es una impresión mental hecha en la creencia mortal. El oído realmente no oye. La ciencia divina revela que el sonido se comunica mediante los sentidos del alma, mediante comprensión espiritual. Mozart sentía más de lo que expresaba. El éxtasis de sus más grandiosas sinfonías jamás se oyó. Fue un músico cuya habilidad superaba a la que conocía el mundo. Eso era aún más notablemente cierto respecto a Beethoven, quien por mucho tiempo fue irremediablemente sordo. las melodías y los aires de la música más dulce que se oyen mentalmente superan al sonido de que se está consciente. La música es el ritmo de la cabeza y del corazón. La mente mortal es el arpa de muchas cuerdas que expresa discordancia o armonía según sea humana o divina la mano que la pulse. Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente en un concepto falso de las cosas, en una creencia en orígenes materiales que desechan a la mente única y la verdadera fuente del ser, es posible que las impresiones de la verdad fueran tan claras como el sonido y que llegaran como sonido a los profetas primitivos. Si el medio para oír es enteramente espiritual es normal e indestructible. Según la ciencia cristiana los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. El pensamiento pasa de Dios al hombre, pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente. La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea el hombre. Oídos no los órganos de los llamados sentidos corporales sino comprensión espiritual. Refiriéndose a la percepción espiritual Jesús dijo teniendo oídos no oís. La mente no necesita depender de procedimientos educativos. Posee de por sí toda belleza y poesía y el poder de expresarlas. El Espíritu Dios se oye cuando los sentidos guardan silencio. Todos somos capaces de hacer más de lo que hacemos. la influencia o acción del alma confiere libertad lo cual explica los fenómenos de la improvisación y del fervor de labios incultos. Los antiguos profetas lograron su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo no presagiando el mal ni confundiendo la realidad con la ficción o sea prediciendo el futuro desde una base de corporalidad y de creencias humanas. Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser se vuelven involuntariamente videntes y profetas gobernados no por demonios espíritus o semidioses sino por el espíritu único. Es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente conocer el pasado el presente y el futuro. Todo lo que sabemos correctamente acerca del espíritu viene de Dios el principio divino y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. Si esa ciencia se ha aprendido a fondo y asimilado debidamente podemos conocer la verdad más exactamente de lo que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un eclipse. Leer la mente así es lo opuesto de la clarividencia. Es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Ese sentido del alma viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía, capacitándonos para hacer el bien, pero no el mal. Es posible que tanto los judíos como los gentiles hayan tenido sentidos corporales agudos, pero los mortales necesitan el sentido espiritual. El gran maestro conocía tanto la causa como el efecto, sabía que la verdad se comunica a sí misma, pero que nunca transmite error. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela a la mente vida, verdad y amor y demuestra el sentido divino dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos, es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. La voz callada y suave del pensamiento científico cruza continentes y océanos hasta llegar a los extremos más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es para la mente humana como cuando ruge un león. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor. Despierta a los siete truenos del mal e incita a sus fuerzas latentes a que den voz a la gama completa de tonos secretos. Entonces es el poder de la verdad es demostrado manifestándose en la destrucción del error. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención de miscelánea de Mary Baker Eddy Página 237 Para los científicos cristianos ver ciencia y salud Página 442 Renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por ver el video.